Hola, hola mi gente, ven conmigo que nos estamos arreglando para ir a Valencia Mira mi ropa de esta mañana, son las 6 y 2 de la mañana, mira el reglo Nos estamos arreglando para irnos en el tren, así es que estamos apurados Acá en las calles de Madrid, está de noche todavía, casi no hay nadie Y casi no hay nada de carros aquí afuera Estamos preparando nuestro Uber para ir a la estación de tren Mira donde estamos ahorita, ya me siento como una europea Y aquí soy española, voy a montar mi tren para ir a Valencia Esta experiencia montándonos en el tren fue super cool Y de verdad fue último minuto, compramos los boletos ayer, pero fue divino Tuvimos unos asientos buenos y de verdad fue mi primera experiencia haciendo esto De verdad fue algo que me impresionó y lo haría definitivamente otra vez Por ahí pueden ver que yo me estaba montando en el tren y estaba tomando mi asiento Y es muy espacioso y de verdad tienes como toda la comodidad de poder sentarte con una persona que quieres Y la manera que a uno le gusta estar, o sea, en frente a alguien o al lado de una persona Y de verdad fue un éxito total Y después fuimos como al coche número 4, donde estaba como la estación del café o el bar Y pedimos unas comiditas, o sea, más o menos como chuchería Porque eran como las 7 de la mañana Y bueno, teníamos mucho sueño, teníamos un poco de hambre Y bueno, necesitábamos como un poquito de cafeína, un poquito de dulce para despertarnos Y tener energía para todo lo que vamos a hacer en el día de hoy Estamos llegando ya y pueden ver el paisaje de que ya mi suelo estaba saliendo Está amaneciendo el día como tal Y de verdad fue algo super divino Fuimos a Valencia porque Domne tiene unos miembros de familias allá Que viven en España, Valencia, desde hace un par de años Y los fuimos a visitar Y él fue como nuestro, uno de los primos de él Fue como el tour guide de nosotros Mientras que estuviésemos ahí Fue ida y vuelta este viaje Y caminamos y caminamos y caminamos Ustedes no se lo pueden imaginar Fue algo increíble Como estábamos como corto de tiempo O sea, estábamos ahí el día entero Pero fuimos a como la ciudad como tal de donde estaba la iglesia El edificio como histórico Mira el chinguito por aquí que es como mercadito Y estamos explorando Porque definitivamente queríamos ver Qué es lo que estaba ofreciendo Todo lo que estamos viendo acá Y como ven, yo estaba fascinada Fue algo que si ustedes están visitando Valencia Vale la pena Y después fuimos como a una estación de horchata Que el primo de él nos dijo que teníamos que probarlo Y lo probamos Y de repente es como algo de gusto de la persona O sea, es algo de que si tienes esa preferencia Y de verdad me gustó Y fue como más o menos Más o menos como poncho crema Pero cada quien con lo suyo Y pueden ver que era un día hermoso Te lo juro que yo creo que hoy caminé como 10 medias Y tengo los pies que ahorita que estoy haciendo este voiceover No los puedo ni sentir Y necesito un masaje Y está haciendo un calor Porque el día comenzó un poquito parecido Porque estamos despiertos de las 6 de la mañana Y después a la medida que estamos caminando Estábamos sudando Y pueden ver que estábamos yendo como a un castillo Donde estábamos caminando las escaleras Y escaleras y escaleras Que yo se me iba el aire Estaba como falta de aire Y definitivamente fue mi ejercicio del día de hoy Que como ven Estábamos bastante alto allá arriba Si tienes miedo de las alturas No sé si les recomiendo esto Pero a mí me dio como un poquito de vértigo No fue necesariamente tanto, tanto, tanto Yo creo que a mí era porque Bueno, estaba cansada Estaba haciendo calor Y estábamos yendo literalmente bastante caminando O sea, todas esas escaleras Y por fin, mira como ven Llegué como a la parte que pareciera como Parece como si fuera como un castillo O sea, yo me sentí una princesita ahí En Madrid Bueno, no, Madrid, perdón Valencia Y después, mira, nos llevó al Museo de Ciencias Que me pareció tan lindo No fuimos adentro Y me dijo que como Hay como exhibiciones Y un acuario y eso Pero yo no entré Simplemente, o sea, estamos viendo Para conocer un poco Y también estaba como un poco cerca A la playa Y como ven Es como una plaza bien bonita Primero fuimos a comer En este restaurante Y por supuesto Cómo no Probar una paella Especialmente de donde viene De Valencia Fue una paella de langosta Increíble De verdad Me encantó Yo hubiese querido que la langosta Tuviera más O sea, carne por dentro Pero me encantó Sí, es divina Y como ven Después llegamos a la playa Y yo Te lo juro a mi gente Que yo me quedé dormida Durante todo ese tiempo Yo me tiré en la arena En encima de la toalla Y me quedé dormida Hasta que estoy un poquito más bronceada Y después Cómo no terminar el día Con un poquito de helado Y bueno Eso es todo ¡Hasta la próxima!